La empresa de comunicaciones inalámbricas Nextel se encuentra en una nueva polémica por querer instalar una antena de telefonía celular en un terreno privado del pasaje José Antonio Ríos del cercado de Chincha. Los vecinos interpusieron un recurso de protección para evitar la reconstrucción de la antena de telefonía de la empresa norteamericana Nextel, que afecta a seis entidades educativas. Gente, ¿dónde están instalando esta antena? Miren ustedes, no me notan, miren toda la zona, es una zona totalmente urbana, están en colegio. En la esquina hay un colegio, al costado hay otro, a la espalda hay otro colegio, a la otra espalda. Está el colegio Santa Ana, está el colegio Pardo y toda esta zona es netamente urbana, es netamente urbana. O sea, nosotros lo que estamos pidiendo, miren ustedes cómo está creciendo esta antena. Esta antena nos va a matar a todos. Ojo, ¿qué estamos pidiendo? Que estamos pidiendo la reubicación. O sea, tampoco queremos ir en contra de esta empresa, pero que sí vea por favor que esta ubicación no es la adecuada, es una zona totalmente urbana. Es lo que estamos pidiendo.